¡Suscríbete al canal! Y casi le cuesta la salida a Jett Lawrence, pero tuvo una buena salida, salió muy bien, todo tranquilo, Jett Lawrence está en la competencia y qué tremenda pelea había entre Jett Lawrence, Eli Tomac y Chase Sexton, ahí vemos con el whole shot y Eli Tomac, el que ha ganado en Detona tantas veces en el segundo lugar, pero ahí nada más está Jett Lawrence alcanzando y aquí vemos cómo se mete por dentro y supera a Eli Tomac. Pero no para ahí, en esta siguiente curva Jett Lawrence alcanza a Chase Sexton, se mete por dentro y llega al primer puesto. Y casi, casi pierde el pie en ese movimiento, ¿no? Y se cae de su moto, pero continuó y sacó la ventaja y se mantuvo en primer lugar. Y aquí vemos una caída extremadamente grande de Aaron Plessinger, uno de los contendientes para el campeonato. Lo bueno es que se pudo recuperar de su moto, levantó la moto y continuó en la carrera. Jett, por su parte, mantuvo el primer lugar y casi tuvo un error ahí, que casi le pudo haber costado, el haberse caído con dos vueltas antes de llegar a la gran meta. Pero ahí no termina la carrera porque Eli Tomac no se da por vencido y aquí superó a Chase Sexton por esa línea por fuera, faltando un par de vueltas. Y por su parte, Jett Lawrence dando la vuelta, haciendo los últimos pasos finales, comienza a pegarse en el pecho y cruza la meta como ganador. Y ahí lo vemos celebrando con su equipo de trabajo y quemando la llanta al final con los aficionados, celebrando esa gran victoria en Daytona. Los aficionados le roban los gogles y ahí está el podio, Jett Lawrence con la victoria en Daytona, Eli Tomac en el segundo lugar y Chase Sexton tercero.